Protección Civil emite alerta verde a nivel nacional ante la situación lluviosa. Amenazas de pandillas llevan al paro de labores a empleados de la Ruta 46 de Mexicanos. Siguen en aumento las críticas al impuesto para la seguridad que quiere el gobierno. Confirman acuerdo para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Conozca también los avances en la ejecución del segundo compacto de Fomilenio. Además, el emotivo discurso del Papa Francisco en el Capitolio de Estados Unidos.